Bueno, vamos a presentar a un amigo de la casa, está esperándonos El otro día nos cruzamos, me gusta porque el otro día nos cruzamos con él Y dijo muy sueltito de cuerpo, ¿cuándo me invitan al programa? Viste como cuando te juntás por la vez Y dijimos, ahora, andá, mañana, al próximo Y aquí está, así que cumplimos y cumplió con nosotros el señor Ralaga ¡Vamos, Rala! Ha entregado la alegría, la diversión, Ralaga Nunca más haces ese chiste, ¿no? Nunca más Decís, che, ¿cuándo me invitan al programa? Andá el domingo Tenía el domingo armado para quedarme en casa Te cagamos el domingo Se me caen, mirá, se me caen los accesorios Estoy vestido, estoy producido, la gente de vestuario acá Muy bien ¿Todo bien? Bueno, muy bien Pero tengo una noticia que no sé si es buena o mala para vos Porque cuando el otro día nos encontramos con todos los muchachos Y en el atron, en la presentación de Rural Te dijimos, bueno, vení cuando quieras Pero cuando nos dimos vuelta con el señor Gustavo Pavan Alguien nos dijo, hey, a mí cuando me invitan Y dijimos, el domingo Entonces trajimos a Radagas Y desde Uruguay ¡Rada Agas! ¡Bravo, señores! Bienvenido a la Argentina Radagas, bienvenido ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, a ver, a ver! Toca el chenero rada Toca, grita, ganchada Toca y canta tranquilo Deja, no pasa nada ¡Raga! ¡Se enviagró el pelo! ¡Rada! ¡Rada! ¡Gas! ¡El negro rada! ¡Perfecto! ¡A gas! ¡A gas! Con el rada, gracias por venir Vamos a disfrutar de esto Con el negro rada En el negro rada Hacemos un acto de mentalismo Ah, me voy a poner aquí Hace tiempo lo tenemos preparado Hay una conexión Sí Hay una conexión neuronal Digamos que Yo lo hipnotizo Me bajo, me voy entre el público Agarro diferentes elementos Y el negro rada Los adivina ¡Vamos arriba! ¿Estamos? ¿Está hipnotizado? ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! ¿Está hipnotizado? Sí, sí No siente el dolor No siente el dolor Está hipnotizado completamente No siente el dolor ¿Atención? No tiene No siente nada Porque está hipnotizado Despierta ¿Se das cuenta? Se despierta Toca el negro rada Toca el negro rada ¡No es reíble! Y no siente el dolor No siente nada el dolor No siente el dolor Nada, no siente el dolor Nada, nada, nada Está hipnotizado Se da vuelta de espalda Me voy a bajar entre la gente Voy a buscar diferentes elementos Y el negro rada los va a adivinar Perfecto ¿Está claro? Esto es telequinesis Telequinesis con... Telepatía, telequinesis Pero está bien Rada a gas y rada a gas Es el que va perfecto Está bien Para hacer una pequeña prueba Rada, dígame ¿Qué país estoy pensando? Burkina Faso Perfecto Más Faso que Burkina Correcto Está preparado Mira, vengo de este lado Vengo Elemento Necesito elementos Cualquier elemento Acá tengo un elemento Que me dan así al azar ¿Sabes lo que tengo en la mano, negro? Una llave Perfecto Acá tengo otro elemento ¡Ah, bien! A buen encendedor Pocas palabras Un encendedor Perfecto Permiso Vas a este lado Vengo acá Permiso Vengo por acá Acá arriba Estoy acá arriba Vení, vení, vení Vení ¿Qué estoy tocando, negro? Una rodilla No, concentrate Una cabeza Perfecto Vengo de este lado Sigo que tome elementos 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 Cualquiera Acá tengo Acá tengo Este tiene señal ¿Qué tengo en la mano? ¿Eh? Este tiene señal ¿Qué tengo en la mano? Un celular Perfecto Acá vengo de este lado Impresionante Si adivinas Si adivinas esto, negro Excelente ¿Qué tengo en la mano? ¿Eh? Excelente ¿Qué tengo en la mano? Un lente Perfecto Muy bien Vengo de este lado Acá lo tengo Negro Esto es único Nunca visto Negro Decime Hay un caballero Levantando la mano ¿Qué mano tiene levantada? La mano derecha Concentrate bien, negro La mano izquierda Perfecto, señores Esto es un éxito Total Tengo más La tele nunca se atrevió tanto Dígame Dígame Cómo es la camisa de la señora Horrible Perfecto Vengo de este lado Sigo buscando cosas ¿Puedo seguir? Sí ¿Puedo seguir, Diego? Sí, sí, sí Tengo más Tengo para demostrar más Tengo acá Una señorita Le estoy tocando la cabeza ¿Cuántos pelos tiene la cabeza, señorita? 12.343 Con seguridad, señores ¡Uno más! ¡Muy bien! ¡Uno más! No tengo idea cómo hacer eso Tengo más Uno más Tengo uno más Me dan cosas que no tengo idea Lo que tengo acá Sí, lo voy a sacar ¿De qué equipo? Equipo de fútbol Es un equipo de fútbol Que le dicen el rojo Independiente ¡Eh! Anda a buscarle al ángulo No hay límite para la telequinesis Tengo más Uno más Uno más Sí J, esto lo usa la gente Que fuma Cosas ¿Qué es esto? Que tengo en la mano Para los ojos Para los ojos ¡Polirio! ¡Perfecto! ¡Lo dijo! ¡Ahí está! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Tu cara! ¡Mago enmascarado! ¡Lo dijo! Lo dijo Lo dijo ¡Lo dijo! ¡Lilio! 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 Con tus dedos Quiero que marques Estoy muy ansioso Por favor No me le sumes ansiedad A este momento que estoy pasando Porque me voy a desmayar en vivo En cualquier momento J, yo por favor Controlate Mirame Escucha mi voz Que te va a tranquilizar J, yo escuchame Escuchame Con tus dedos de las manos Marcame un número Del uno al diez El que vos quieras No lo digas Pichu Perdón Rada Confundo Lo va a adivinar Batiendo palmas Sobre su cabeza Ese Ese número No otro ¿Querés cambiar? A mí me da igual ¿Te sirve? A mí me da igual Lo achico Lo agrando Este de quinesis pura El que vos quieras Ahí está No querés cambiarlo No No estamos arreglados No, no Yo recién te veo Rada Sí Cuando te digo tres Empezás a batir palmas En tu cabeza Y frenás justo En el número Que acaba de elegir Yacho Vamos arriba Comienza Rada Mira Uno Dos Tres Cuatro Y Ahí está, señor No soy yo Es la gente Es la gente, Diego ¿Querés más? Perdón ¿Ravergas? Funciona con audios Y si él escucha una voz ¿La podés reconocer? Por supuesto Yo solamente pienso Que él está hablando Vamos a escuchar una voz Y él Pasa por su cabeza Y su cabeza se la manda Se la transmito al caballero La voz habla Y él sabe quién es Perfecto Dale Rafa No Es muy difícil Tengo uno más Diego No era tan difícil Él te iba a decir Hola, ¿qué tal? Hace calor No digas el nombre Rafa Hola, ¿qué tal? Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta Hola, hace calor Hola, soy de Capricornio Algo que quieras Hola, hace calor Perfecto ¿Quién es? ¿Quién es? Robert De Niro Concéntrese bien, por favor Una más Decid otra cosita Rafa de Villa Dominique Perfecto Bien 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 Pero ya yo lo llamo desde allá A ver, a ver A ver, a ver Yo estoy azorado con lo que estás haciendo No es para menos Lo estoy disfrutando muchísimo Pero viendo esta especie de telequinesis De futurología que estás haciendo Sí Te quiero hacer una consulta Hágale ¿Vos no sabés si ya están los contratos? Porque no puedo más Tengo un teléfono Tengo que organizar el 2018 Tengo un teléfono Hay números que no me cierran Y quisiera saber si por lo menos Ya hay un borrador De lo que va a ser el contrato año que viene Perdón Usted sabe que a mí no me gusta Sacar y encontrar el conejo al mago No me gusta nada Pero creo que este es el que va a batir Si rara a gas Y rara a gas Dale El yeso de acá El pequeño Tiene que tener una firma de alguien De algún nombre Sí De algún familiar Por ejemplo Por ejemplo Atención ¿Algún familiar le firmó el yeso a su brazo izquierdo? Algún familiar de sexo femenino Le firmó el yeso a la criatura Que no es el papá ¿Quién es? La mamá Correcto señores No puedo más En dos palabras El último Por mí yo ya estoy El último Que no te mato Increíble Pablo Pablo Pensá en el planiferio completo Ok ¿Lo tenés? Obvio Pensá en un país pero cualquiera ¿Cualquiera? No lo digas Pénsalo Cualquiera Cualquiera O sea no el que me dijiste No Cualquiera Ya está ¿Lo tenés? Sí obvio Se lo transmito mentalmente Ni yo lo sé Rada te llega al país Que estás pensando Pablo Sí ¿Estás seguro? No, no, no No me estás llegando Para Conecten Porque el vuelo estaba transmitiendo Claro digo No puede ser No me estás llegando No me estás llegando Rada ¿Lo tenés? Eh Sí No está muy seguro ¿Cuál es? Lo digo Alemania No, no, no Concentrate bien Igual yo pensé alemania Pará, pará, pará Lo tengo acá Vení Vení de acá Vení de acá Vení de acá Pero no era que me dijiste Decilo a la cuenta de tres ¿Cuál es? ¿Quién cuenta hasta tres? Uno Uno Dos Tres Rusia Vení acá Uno Dos Ahí tenés Rusia Mira En la cabeza de pelado Increíble Ahí tenés No puedo más Ahí está No puedo más Hago uno más Me desmacho acá Bien, bien, bien Muchas gracias Rada Gas Y Rada A Gas Muchas gracias Síganlo por todos lados A Rada Gas Uno de los grandes artistas del planeta Y a Rada Gas Después No me quedo ¡Chiles! ¡Break! ¡Corran!